Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Univista Insurance Doral Nutrisnack Gracias amigos por continuar con nosotros recta final en el programa conversando con la diputada Sonia Medina, diputada para el Estado Táchira o por el Estado Táchira para la Asamblea Nacional. Estamos conversando sobre las acusaciones o las amenazas más bien de Silvia Flores en contra del presidente Guaidó. Le preguntaba yo a la diputada Medina antes de irnos a la pausa. ¿Existe un poder judicial que esté en el exilio? No significa que no existe, no significa que no esté trabajando porque además fue designado ajustado a derecho y a la Constitución. ¿Van a intentar ustedes ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía en el exilio alguna acción contra la narcotía tomando en cuenta que aunque esto en este momento no vaya a producir resultados, los expedientes hay que sustanciarlos y hay que tenerlos? Bueno, mira Carlos prácticamente diste la respuesta y te diría como abogado que lo que en derecho abunda no daña y que esto se suma y se adminicula a una cantidad de denuncias, de acusaciones con pruebas no con los inventos de cómo se forjan las actas en Venezuela de cómo primero se detiene, cómo primero se tortura y luego se crea un expediente que es lo que hace el aparato de justicia secuestrado en Venezuela. En este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que está funcionando y el cual ha sustanciado ha admitido todas las demandas, todas las acusaciones de carácter penal, administrativo, de violaciones de derechos humanos contra nuestro pueblo. Efectivamente ante esa instancia nosotros vamos a acudir y es un poco para preconstituir todo el camino que nosotros tenemos que abonar y todo lo que tenemos que avanzar para poder cumplir con los objetivos porque esto no se trata solamente de que salgan del poder es que además hay un resarcimiento por tanto daño es que además tienen que responder a la justicia internacional es que además tienen que dar la cara y dar cuenta de todos los actos vandálicos, de todos los actos de desastre de destrozo que se han cometido en nuestra nación tienen que dar respuestas de tantas situaciones en las cuales han utilizado el erario público que siempre es el que se mantiene perdón porque entró una llamada no sé si estoy estás todavía en el aire perdón porque había entrado una llamada y todas esas situaciones Carlos hacen que nosotros tengamos que preconstituir esta vía y lo vamos a hacer los diputados que nos encontramos en el exilio no hemos parado cada uno tiene una tarea y una actividad muy determinada tenemos diputados presos injustamente secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro no podemos dejar de nombrar a Juan Requesen a Gilbert Caro no podemos dejar de nombrar a Renzo Prieto pero es que además no solo son los diputados son los personajes más cercanos al anillo que tenía el presidente Juan Guaidó en su despacho a Demóstenes, a Roberto Marrero personas que sin ningún tipo de proceso fueron secuestradas y están hoy incomunicadas además en el SEBIN entonces todas estas situaciones Carlos cuando tú escuchas de una persona con el talante de Cilia Flores con el talante para la delincuencia organizada para esa mafia que ellos manejan de las cuales los jefes son Nicolás Maduro y Cilia Flores porque bien lo decía tu entrevistado anterior ella es su operador político y ella es quien dirige esa banda desde Miraflores esas personas efectivamente tienen que pagar y ya les está llegando la hora y efectivamente como ella misma lo dijo utilizando sus palabras de esta no te salvas Cilia Flores de esta no te salvas Nicolás Maduro Dios dado cabello y toda esa cúpula que ellos mantienen de narcotráfico que ha acabado con las reservas de nuestra nación diputada nos queda menos de dos minutos y no puedo dejar de tocar lo que ha sido noticia y más que noticia rumores de fin de semana y para no tener la posibilidad de extendernos sino de darle un mensaje a la audiencia existe la posibilidad según su criterio y su lectura política de que la oposición pueda unificar criterios más allá de que tengan algunas diferencias en la forma de hacer las cosas es decir que los partidos que recibieron el voto de todos los venezolanos en abril de 2000 en diciembre del 2015 para conformar esta asamblea nacional puedan tener la unidad de propósito primero salir de la dictadura y después habrá elecciones para tirar para el techo para medirlo de manera democrática mira el presidente Juan Guaidó ha presentado una propuesta muy clara al país y a la comunidad internacional la cual ha sido respaldada y es el gobierno de emergencia nacional y ese gobierno de emergencia nacional donde hay apertura para todos los sectores primero para nuestras organizaciones políticas para todos los sectores políticos, civiles, sociales que hacen vida en el país porque es un gran gobierno de unidad es un gobierno para sacar adelante a Venezuela ya vendrá el tiempo en que cada quien tendrá que hacer sus postulaciones para eso habrá tiempo hoy el país nos reclama unidad hoy el país nos reclama compromiso responsabilidad con un pueblo que hoy muere de mengua que hoy está profundamente abatido por la pobreza y por la miseria que hoy y es lamentable Carlos y dame un segundo para decirte la situación que ocurrió en el estado Miranda con las vacunas vencidas de niños no podemos dejar pasar un niño de 11 meses que llegó solamente en estado totalmente sano a recibir su vacuna pero precisamente cuando tú vacunas a tu hijo yo tengo dos hijos y lo vacunas es con la intención de que el hijo se mantenga con los anticuerpos a todos esos virus que existen y resulta que ese niño convulsiona y muere y sin una explicación para sus padres y 11 niños más en estado delicado de salud estas situaciones que están pasando nos obligan a todos a pensar en unidad nos obligan a conformar este gobierno de emergencia nacional nos obligan a que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con nuestra patria sea cada día mayor y nuestro presidente Juan Guaidó debo decirlo Carlos más comprometido cada día de frente en Venezuela no va a salir corriendo va a estar allí dando la cara y que estos los que tienen que pagar los que no se salvan que estén pendientes porque sus cabezas tienen precios y son prófugos hoy de la justicia internacional Diputada le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para atendernos que hayamos podido conversar de estos temas de muchísimo interés y vamos a seguir conversando muchísimas gracias por este tiempo le envío un gran abrazo y gracias por estos minutos bien amigos ha sido nuestra conversación con la diputada Sonia Medina diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira ya la escucharon ustedes aquí en EBTV estamos llegando ya al final de este espacio un espacio en el que hemos trabajado para ustedes y que le hemos dicho desde el principio vamos a ir retornando gradualmente también a esa normalidad así que ustedes conectados a la pantalla de EBTV al terminar este programa estará con ustedes Kelly Ruiz desde nuestros estudios y así paulatinamente iremos regresando para llevarles a ustedes la programación que ustedes han convertido en su favorita no podemos más que agradecerle su respaldo su sintonía su apoyo no solamente a través de la pantalla sino de las diferentes plataformas y por supuesto en las redes sociales les invitamos a continuar conectados a la señal de EBTV que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren salud para todos y a la señal de EBTV que se encuentran